Anerline Cuellar, Gisela Vargas y Eva Sandrín Tapia tienen más en común de lo que creen. Las tres conforman el equipo de operadoras del CCO que las 24 horas del día permanece atento a las solicitudes de servicios en la vía, pero también son unas apasionadas por su trabajo, su familia y el deporte. Conozcamos a cada una en la faceta donde se sienten más felices. Hay días que son demasiado estresantes, así que por así decirlo, pues entran, a veces uno cortando una llamada, entrando otra, muchas veces los muchachos no les dan tiempo ni de almorzar, ni tanto servicio, que salen durante el día, accidentes, y pues hay noches que son tranquilas y hay noches que son bastante movidas. Después de una jornada de 12 horas seguidas, las chicas del CCO se van a casa a descansar. Pero, ¿qué hacen durante ese tiempo que tienen libre? Hoy estamos aquí para demostrarles a ustedes de que una de las cosas favoritas mía, que en estos momentos mi tiempo libre es jugar voleibol, que es mi deporte enamorador, que me tiene flechada, enamorada. Cuando estoy de descanso, lo utilizo más que todo aquí en esta cancha con los compañeros y a disfrutarlo al máximo, ya que es muy importante tener un buen ejercicio para la salud. La familia es fundamental para todas y una de ellas nos contó que desde que trabaja con nosotros, tiene más seguridad laboral y sobre todo, más tiempo para disfrutar de sus padres, su pareja y su recién nacida. Decidí entrar a la empresa Sociedad Concepcional y Vial por motivos de aspirar a algo más, porque allá yo tenía un sueldo básico y solo eso, entonces acá me ofrecieron algo diferente. Yo trabajo horas extras, pues caso que en otra empresa lo hacían, no las cancelaban, por decirlo así. Y en esto he obtenido un beneficio, de que acá sí me pagan todas las prestaciones y pues tengo mucho más tiempo para compartir con mi familia y con mis amigos. Aunque nunca habían ejercido un cargo similar, se le vinieron al reto de aprender algo nuevo y potenciar sus aptitudes para ser cada día mejores. En el mes de la mujer, las tres destacan los valores más fuertes que tienen. Somos unas mujeres responsables por nuestro trabajo y unas mujeres que no nos quedan, los retos no nos quedan difíciles. Demostramos que somos capaces de todo lo que nos proponemos. Las mujeres del CSO nos identificamos como mujeres escuchadoras, alegres, divertidas y principalmente guerreras.